Y voy a leer unos poemas del libro Compañías Limitadas. Del no amor. Que no el amor, que a lo mejor el viento, que quién, que tal vez esas mañanas con montañas como panes, que quizá a veces la lluvia desde mi ventana imaginaria, que tal vez el árbol de un verano que se niega a pasar de estación, que no el amor, pero tal vez esa cigüeña de catedral y ese brillo de rocío, y esa estancia donde toman café los poetas, y esa madrugada de baile y de plumas frías, y esa danza de los gatos cuando la guitarra se hace leña en su madera. Que no el amor, pero tal vez la noche, y tal vez las mandarinas y sus jugos, y puede ser que hasta, tal vez, el caos del infinito, la costura del páramo, el almuerzo carroñero del cuervo, que no a veces el amor, quizá tu risa y sus manzanas, quizá tus formas exudando mis manos y preñando maletas, para el más allá de ti, para el adentro de ti, para el inquilinato contigo, que tal vez un poco de amor, pero de buen plazo, pero haciendo espasmos, pero de cuotas y en cucharadas, despacito, como cuando se va la espuma de la línea del mar, cuando se enoja, haciendo ejercicios de matemática con el cero y el uno, que no el amor, pero tal vez tu boca, alguna más roja que la plaza de Moscú, alguna vez más frondosa que un satélite de esponja, alguna vez de frío, con frío, en nombre del frío, que tu boca, quizá, para mis caminos sin voz, que tu boca, quién sabe, para mis angustias de azúcar, que tu boca y algunos dedos de tu mano derecha, quién sabe, a lo mejor, para que jueguen en la extensión de mi deseo, pero que no el amor, porque no hay luna como la de antes, y tampoco hay naranjas en el frigorífico, y ya no tengo el frío exacto para que la calentura se relame en mí, que no el amor, pero tal vez, tú tienes algo que hacer en esta noche, en que ya no hay nada que hacer, porque las noches ya no se hacen como antes, ha bajado la calidad de las noches, se van tan solas a buscar el sol. Murales Las cuevas de Altamira de mi casa, los bocetos de aquella muralla, los hizo mi hijo, cuando en el siglo XXI se acababan de construir las primeras paredes blancas, y la luz también se había reinventado, una semana antes, para que dividiera el color de la oscuridad. Hubo tardes enteras, donde mi hijo planeó jugar con la paleta de su astucia, y combinó el color de sus dos años para pintar el primer mural con los rasgos de un buey contemporáneo. Para ese entonces, las cosas ya tenían nombre, y los músculos de la risa tenían ya su desarrollo. El débil ¿Qué miedo debe ser quererte tanto? Mejor te quiero un poco y ahí te arreglas, que si te amo más me descompenso. Es otra cosa ser un mastodonte al que le pone cuernos su consorte. La mastodonta quiere al elefante y el elefante cansado no da tregua. Mejor es ser del viento el hidrógeno, del territorio tierra, del manzano el sonido de mordidas que hace jugos, del sol sólo los cabos amarillos, y de la reja el músico adherido. ¿Qué miedo quererte en positivo? Abrirte las ventanas para que circules, mantener algo de sal en tus potajes, algo de parlamento en tu silencio. Hay algo que no alcanza a ser maduro y parece seriedad y adusto rostro. Hay algo que no es porque lo sea, sino porque está y se lo ve. Y eso podría ser tú o podría ser también una ostra seca que cuaja una perla amarillenta o el dolor de muelas en el alma o una pócima de árboles chinos para tus intenciones ecológicas. No más quererte mucho, sólo más poco, sólo verte por entre la cerradura como bollerista pasado de años y de formas, sólo quererte una parte de la dermis y no todo lo que es acercarse a la piel. un poco menos de lo que quisimos al aguacate sin su hueso, al arupo florecido, a los delfines cuando saltan. Mejor me voy no más como las horas. Imposible es salir de esta bestialidad de amor y tratar de huir de su paleolítica costumbre. Adiós, amor, que todo sea sólo un mal sonido en esta terraza que es el bombardeo de tu mirada. Voy a recetarme algo como un nuevo miedo que pueda ser al fin la parte más alta de mi parte débil. de tu mirada. ¡Gracias!